A veces, en la vida, las cosas merecen tener una nueva parte. Más extremo que nunca. Mi nombre es Fabiola Dubois. Y guaguita debería colgar los tacos, literalmente. Mi nombre es Luis Quique. Vengo de nuevo a ver casi esta vez gano. Mi nombre es Keily Jovic. Mi nombre es Nidia Mbichonti. Polémicas que no dejarán indiferente a nadie. Con mi color, los notos natales. Hola, soy Javier Sotelo, tengo 26 años. Hola, hola, mi nombre es Héctor Muñoz. Mi nombre es Amor López Acardi, por supuesto, y estoy acá en el Juego Más Extremo. Y desafíos que nunca pensaron tener. Cada uno de ustedes tendrá que orinar en estos vasos. El Juego Más Extremo 3. Gran estreno. Sábado. 17 de agosto. Solo por Canal Feb.